Misa Crismal El llamado santo crisma es el aceite y bálsamo mezclados que consagran los obispos católicos para ungir a los feligreses en los sacramentos. En la unción, el aceite trae la dimensión de la muerte y resurrección. La palabra crisma proviene del latín crisma, que significa unción. En el judaísmo y el cristianismo medieval se utilizó para consagrar a los reyes, y en la consagración de los altares, además de las reliquias de los mártires. Charles du Conch, en su Glossarium Oleum Benedictum, narra que en los primeros años del cristianismo, el aceite se empapaba primero en los paños de algodón y luego se metía en unas pequeñas ampollas, generalmente de cristal, para facilitar su traslado. Los sacerdotes ungían con él a los fieles, y en su glosarium incluye el relato de las curaciones debidas a este uso. Los papas enviaban como un gran regalo aceite santo a los reyes y personas ilustres. El obispo es quien preside la misa como pastor de todas las parroquias que pertenecen a su diócesis, acompañado por su presbiterio, así como de los diáconos, ministros y seglares, todos en conjunto representando la unidad y fraternidad de la Iglesia Católica en Guadalajara. La misa crismal es una manifestación de la plenitud sacerdotal del obispo, a semejanza de sumo sacerdote de su grey, y como signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. Así, la celebración de la misa crismal es una fiesta del sacerdocio. Para la Iglesia Católica, el crisma o unción representada al Espíritu Santo, dado junto con sus carismas el día de nuestro bautizo y el de nuestra confirmación, en la ordenación de los sacerdotes y obispos, y en la unción de los enfermos.